Toi no' gritan d'em 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 Tamo' loco' pibe Yeah, damn Toi no' gritan d'em d'em om el panita k'en Ben Ni que eris loco de tanta rima Insustida a hacer Tú no eres my friend Tamo loco pibes We making plata Making queso y no se admira gana ¿Y tú qué crees que todo esto es por suerte? No intentes subir que vas a caerte Chucho Hágase, hágase para allá Chucho Ahora Los Ángeles, la ciudad Crecí en Cibar con mi mamá Trato sin nada para comprar Fiado en la tienda para cenar Alguien más esto tocó pasar Me viene a norte a lo ilegal No me quejo, no me va tan mal Maté una vez, me he puesto a llorar Nos cruzamos a lo ilegal Trato, no, págame más bro ¿Con qué cojones ladra el perro que nunca mordió? No so, bro, todo se repartió Con rimas lo castigo fuerte como Oh, no, todo se repartió Quieren competir conmigo pero son muy eslo Oh, hippie, hippie, yo Cállate, cabrón Jumping in my show Todos los gritan, dem, dem El panito a quemben Y que eres loco de tanta rima Asustida ayer Tú no eres my friend Vamo' loco, pibes We making plata Making que si no se admira, gata Antes que nada les quiero decir Que nos falta mostrar todavía como mí Maneras de rapiar que no saben que existir Toma nuevos mensuales que anas parecí El ojo, pelo, sé que se muere todo el celo Sé que seré para ser bekin pero Nunca jamás tocaré mi tintero Quiero rapear pa' mirar el mundo entero Cómo no mirar lo que hicimos que en el rap Estarra'o comparado Los costeos más sotra'o Pa' cará'o la marca Juego tanto para abajo Quiero todo lo que tenemos Pero tampoco estará'o Somos malos que ya Queremos que toquese yo No voy a descontrol Y quizá no voy a pasar Si me muero ya está Pero muero como él Porque hice lo que quise Salga malo, se cae bien Con la fuerza que cruzamos el río Y con la misma fuerza con la que sonrío Tengo poca plata pero todo es mío Y voy a tener más para quitar el frío Pa' llenar el reflí Colocar la mesa Pa' que allá no falte Mandar la remesa Pa' pagar las deudas Cada mes hackean Quiero darle casi caro pa' mi vieja Ay El Saki Pongue, moja, humo Pongue, moja, humo Quien dijo que Centroamérica No tenemos la gracia Mujica del alma